¿Qué onda amigos y amigas? Pues para saludarlos únicamente y como dice el título, no vean este video, no trata específicamente de nada y realmente, bueno, pues puse unas imágenes aquí al lado, ustedes pueden proponer que hablemos de alguna imagen, que contemos algún chiste en el video siguiente o cuando sea y bueno, también les quisiera platicar lo siguiente y bueno, es una propuesta, es una idea, ¿qué tal si me sugieren como amistad a algunos de sus contactos, verdad? o simplemente postean este video en sus perfiles, en su muro y pues ya está, ¿verdad? no sé qué otras maneras haya de hacer como contactos, no sé, creando eventos o algo así, con alguna extensión de Facebook o no sé, con la gente que usa Twitter también pues nada más es para, pues eso, ¿verdad? proponerles la idea de que me propongan como amigo en Facebook, en Twitter, yo que sé, en alguna otra red social incluso, pues, pues aceptan ideas, ¿verdad? así como sugerencias para temas en los videos y pues nada más, solo eso y pues es todo, ¿verdad? como les dije en el título de este video, pues no lo vean y bueno, pues de alguna otra manera, pues lo iban a ver, ¿verdad? porque a lo mejor algunos son muy curiosos y pues le dieron al menos click a ver si había alguna cosa inesperada o algo así pero bueno, de todas maneras, también les aviso que no es necesario darle like a este video o pues alguna otra cosa, no, bueno, si cayeron aquí solamente por ver el video, pues está bien suscríbanse, hablo de varios temas y es todo, imágenes, lo que sea, sugieran temas así que bueno, pues es todo, hasta la próxima y cuídense mucho y bueno, buenas noches, buenas tardes o lo que sea, como esté allá donde estén hasta la próxima, mucha suerte gracias